¿Alguna vez te preguntaste quiénes son los mejores jugadores de cada país? ¿O qué nivel tienen? ¿Qué es la diferencia entre novato y experto? Pues mira este vídeo porque te lo voy a enseñar. Empezando con Venezuela, Ricardox. Dejaré que se presente. Hola, soy Ricardox. Empecé a jugar en finales de 2020 al PvP en servidores de VHC como Núfters y CosoVHC, en los cuales era malo o decente, pero en medida del tiempo logré mejorar mis habilidades y destacar más dentro de la comunidad. A mi ya de 2021 saqué mi primer tier 2 en un torneo de la tier list, el cual llegué a la final contra el mejor de Sudamérica, Dishwasher. De ahí pues mantuve mi nivel hasta que me motivaron a High T3 en un test. De ahí en adelante fui manteniendo mi nivel, pero de vez en cuando sacaba el tier 2 de nuevo a lo largo de 2022-2023, siendo este el posible mejor año ya que logré ganar ciertos eventos y torneos de PvP. También logré llevar a cabo a mi equipo nacional a segundo puesto en el mundial, siendo la pieza clave y el capitán de este mismo. Vale, vamos a empezar con Ricardox, así que le vamos ya a llamar. Hola. Hola, bro. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal, Ricardox? Yo todo bien. ¿Y tú? Bien. Vamos a hacer un Best of 3 de UHC, tu mejor modalidad en otras palabras, en EU primero y después en NA. Ok. No, ¿qué pasa? Vale, ya siento tu lag. Me siento que mis asientos de meses... 200 hermano, estás volando en el aire. Bueno, eso lo hago. Vale, terminado. Ni, no lo hice con intención. Oh, WTF hermano. No tomas Cable. No tomas Cable. Uy. Es un tanque. Vale, no tomas Cable. No tomas Cable. Ah, bueno. Yo jugo solamente bien en NA, lo de NADR y T3. Después de eso nos movemos a N.A. Bueno, a ver si salgo yo también del agua, que me estás usando como pez en estos momentos. La agüita, a mí me gusta por el agua. ¡Noooo! ¡Ay, como lo moviste! ¡Opa! Uy, hermano, hermano. ¡Ay, ay! ¡Ah, el comeback del papu! ¡Ay! No sé, se puede que haya sacado uno y medio siempre. ¡Drainet! ¿Me drameaste? Sí, bro. Sé que no sirve de grapplear mucho contra ti en este momento. Voy a echarle agua para relentar. Vale, justo yo me relentí. ¡Qué guay! ¡Uy, qué bueno ese bloque! ¡Ay, ese bloque! ¡No sé! Me tiraste ese bloque. Tengo demasiado fuerte por ahí. ¡Bueno, bueno! ¡No! ¡Está acá, está acá! Después de ese lamentable rendimiento, nos movemos a Perú. Espera. ¡¿Qué cojones?! ¡Colding Peruan! Estefano, cual dejaré que se presente. Hola, soy Estefano y comencé a jugar WTC 1.9 más desde finales de 2019. Jugué en Gangse, Koso, Pobreza y Noobsters. Quedé segundo en la última tribu, Arganela Snowball League. Aunque volví a jugar al comienzo de 2023, ya que me tomé en descanso jugando cerró Koso, porque ya no me divertía en cuanto a los dos bocheses Perú que se han jugado. Quedé segundo en ambos, en el primero quedé KT y en el segundo Marine Final. No he decidido mucho de jugar duels, siempre preferido los boches reales. Y a finales de 2023 decidí terciera para Tier 2 contra Mario y Ricardo, logrando sacar ganándole a uno y quedando bien con el otro. Vale, chicos, aquí tenemos a Estefano. Ya vamos a llamarle. Hola, Estefano. ¿Qué tal? Yo bien, yo bien. Yo bien también, ya no se me va la luz. Bueno, te voy a explicar rápidamente. Vamos a hacer un Best of 3 en tu mejor modalidad, o sea UHC, NU y NNA. Uy, estoy jugando en Lunar, no tengo el triple y no importa. No. Vale, ya veo. No. 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 ¡No! Después de eso nos movemos a N.A. Uy, ya va hermano. Odio como me pueden meter Me saco de muñeca en el No me jod- No Vale Uy hermano Ya no tengo ganas que vengas hermano Antes de seguir con el vídeo Quiero pedirte que te suscribas y le des like Porque estos vídeos toman su tiempo en hacer Y únete a mi servidor de discord en la descripción Después de esa pérdida nos movemos al siguiente México Axel cual dejaré que se presente Hola me llamo Axel Los ujis me conocerán como baguette Empecé a jugar en finales de 2020 Entré a noobsers y me iné noobsers Luego pasé a coso En finales de 2021 saqué el tier 2 Y en dos años saqué high tier 2 Siempre he me inado UHC Y soy bueno en duels como en UHCs Y si se preguntan por qué mi voz se parece a la de Benjamín Es porque tengo un resfriado que me hace hablar así Vale Tenemos a Axel aquí Así que vamos ya a llamarle Eh pues buenas Axel ¿Qué tal? Hola Hacer un best of 3 de tu mejor modalidad O sea UHC Y eso Vamos a empezar en EU Y después nos vamos a NA Y pues eso ¡Ahhh! 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 Finales de todo es bastante bien para ser EU Y aca Y me voy a poner Y me voy a poner No 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 Bueno, tú cabe Tú cabe Especialmente tú cabe Al menos me sirve para jugar Después de eso nos movemos a NA Vale, vale, vale Estás bien Joder, no, no la juego El juego es bastante No, estoy jugando como el culo, hermano Nah, GG, hermano Hermano, qué cojones Ay, no me, no me lo puto creo No me lo puto creo No, no, que Para una foto, bro Nah, GG, hermano Ni de coña